El ISTEP obtuvo la nominación de Hospital Amigo del Niño y de la Niña por promover, proteger y apoyar la lactancia materna entre las mujeres embarazadas. Este nombramiento es una iniciativa que promueve a nivel nacional la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Desde que una embarazada llega ya se le empieza a informar sobre todos estos beneficios y se le va, ahora sí que ya no la perdemos de vista, la estamos controlando y verificamos que en el momento de que venga ya a su atención obstétrica, ella misma venga convencida de estos beneficios y ya las mamás nos lo piden. Para ello, el ISTEP obtuvo una calificación de 99.8 al cumplir con los 10 pasos hacia una lactancia materna exitosa, que son capacitar a todo el personal de salud, informar a las embarazadas de los beneficios que ofrece la lactancia natural y la forma de ponerla en práctica, ayudar a las madres a iniciar la lactancia después del parto, mostrar a las madres cómo se debe mantener la lactancia, dar a los recién nacidos solo leche materna, entre otros. Desde el momento en que nace el bebé, nosotros tenemos ya esta costumbre de que no lo separamos al bebé y a su mamá, inmediatamente realizamos un apego inmediato, piel a piel, sostenemos este apego e iniciamos inmediatamente la lactancia materna exclusiva. Esto lo llevamos también en una área que tenemos especial para que todo el tiempo que permanecen dentro de nuestro hospital, el recién nacido y su mamá, no se separan nunca. Nos dicen que es importante este procedimiento porque nosotros como madres les transmitimos a nuestros hijos los mayores nutrientes con la leche materna, es por ello que se están inclinando por que este procedimiento se siga llevando a cabo. El instituto mantendrá este nombramiento durante los próximos tres años y serán evaluaciones constantes. Vamos a estar recibiendo evaluadores propios aquí de la Secretaría de Salud del Estado que confirman que cada tres meses sigamos en esta misma línea, que no se afloje. Estos son programas que no nada más hay que lograrlo, lo más importante es mantenerse y que esto dure toda la vida. Anualmente el ISTEP atiende alrededor de mil nacimientos. Con estas acciones se busca fomentar la lactancia materna por el bienestar de las madres y sus hijos. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.